En la Super 7, Johanna Valenzuela, Gustavo Olivo, en lo que se van integrando, otra parte que también vendrá poco a poco, llegando. Buenos días, Joa, buenos días, Gustavo. Buenos días, buenos días, compañeros. Tranquilo, con mucho calor. Desde la madrugada, mucho calor se ha sentido, pese a que hay varias provincias en alerta por posibles lluvias, como informara en el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología en el día de ayer. El polvo es árabe, dicen, que está afectando. Sí, ese mismo. Una vaina, todavía esta época del año tenemos con eso arriba. Sí, sí, ya estamos avanzados del otoño y no se siente una brisita. Así es. Bueno, ayer, como se esperaba, hubo reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tocar el tema de Haití, participó el canciller dominicano, Roberto Álvarez, quien volvió a fijar la posición de nuestro país en el sentido de solicitar a Naciones Unidas una intervención militar, algún tipo de mecanismo que permita pacificar a Haití y recuperar el control territorial que está en manos de las bandas. Esta posición, que es también respaldo de la propia haitiana, ya que el presidente o el primer ministro, Ariel Henry, junto a un supuesto Consejo de Ministros, pidió a Naciones Unidas una intervención o ayuda para pacificar a Haití y controlar a las bandas. Está siendo conocida desde hace ya varios días. Esta es, creo, la tercera reunión que se da en el Consejo de Seguridad para tratar esta petición. Me dice Freddy que se avanzó algo. Yo no sé qué tanto se avanzó. China y Rusia mostraron su oposición. Sí, sí. México y Estados Unidos mostraron nueva vez su disposición a intervenir, aunque fuera de manera puntual. Y es, para mí, lo mismo que yo he visto la última semana. O sea, no he visto ningún cambio significativo, ni en el discurso, ni en las propuestas. Yo veo que se avanzó algo a partir de que, fíjate que ya Canadá envió primera partida de ayuda de equipo a la policía haitiana. México estaba haciendo una propuesta que nunca la llegó a presentar. Sin embargo, ayer se adhirió a las iniciativas de Estados Unidos de que es necesario una fuerza de acción rápida que actúe en Haití. Entonces, digo que se avanzó porque ya son tres de las naciones, Estados Unidos, Canadá y México. Y países como República Dominicana, que han estado presentes en ese tipo de reuniones, insisten en que es factible la petición que hace el primer ministro Ariel Henry de la urgencia de la intervención de una fuerza militar internacional. El hecho de que Rusia y China hayan sido escépticas con la petición, con el argumento de que hay sectores de la población haitiana que no están de acuerdo con una intervención militar y que eso hay que tomarlo en cuenta, es atendible. ¿Por qué? Porque ciertamente la petición la firma solo el primer ministro Henry y un alegado consejo de ministros, pero no están los nombres ni se sabe quiénes son. Entonces, en eso China y Rusia, que son muy apegados al orden internacional y respecto a las naciones de este lado. ¿A la de este lado? Ah, Rusia, sí. ¿La Rusia respeta a quién? ¿A lo de este lado? Pregúntale a Ucrania. No, al vecino no lo respeta. O a Georgia anteriormente. Entonces, el argumento es, yo diría que atendible. Bueno, tienen que tomar en cuenta que hay sectores que no quieran la intervención y con eso ellos se curan en salud y se quedan fuera. Bueno, mientras tanto, una de las cosas que habló ayer el canciller era la dificultad que tendría la República Dominicana y se produce una situación de crisis humanitaria que pueda, digamos de alguna forma, reflejarse en la frontera. Sí. Ya hay casos. Miren, ayer, por ejemplo, puntualmente, en Carrizal, en el cruce de Carrizal, hubo una obstrucción de los haitianos que no dejaron pasar una serie de motoristas, se congregaron en la puerta de Carrizal, que es la puerta de Elías Piñe, e impidieron el paso del comercio que regularmente se da los lunes, tanto de personas que pretendían cruzar con sus mercancías o personas que desde la República Dominicana cruzaban con camiones o con mercancías también para comercializar en Haití. Los motoristas bloquearon la vía, fueron enfrentados por la policía y la policía no consiguió nada, más que dispersarlo por unos minutos, volvieron a bloquear la puerta porque ellos se están protestando. ¿Por qué? Bueno, porque la República Dominicana, el ejército dominicano, SESFRON, de manera particular, ha dispuesto que, ante la situación de combustibles que hay en Haití, no crucen los motoristas a comprar combustibles aquí porque se produce una situación de desabasto. O sea, Carrizal, Elías Piñe, esa zona de ahí, seguro que la cantidad de combustible que llega debe ser bastante limitada y no es una situación donde haya mucho flujo. Que hasta posiblemente la logística de los... o de la empresa que tal vez tiene la bomba que está ahí, tal vez llevan combustible una vez a la semana o algo así, no sé, por un decir. Sí, sí, sí. Y que, entonces, si usted tiene un consumo adicional, evidentemente, la situación le provoca, le genera problemas en la comunidad. Entonces, para eso, han decidido, no pueden entrar los motoristas aquí para que el problema de ustedes no se nos refleje a nosotros. Bueno, los motoristas... El argumento de los motoristas haitianos es que ellos viven de llevar pasajeros de Haití a Carrizal y entonces, como no pueden pasar, no tienen pasajeros. Y que le están cobrando los pagareses de los motores y que están vencidos. Es un problema que ellos tienen allá. Sí. Pero fíjense cómo se refleja aquí. Entonces, una pequeña muestra en uno de los puntos fronterizos menos activos de lo que sucede y cómo el caos en Haití se puede, lamentablemente, ir reflejando en nosotros o de este lado de la frontera cada vez con más frecuencia. Es un problema serio al que la comunidad internacional continúa dándole largas. Ya ese problema, Oscar, de desabastecimiento lo vivió la semana pasada. La gente de Dajabón prácticamente se quedaron sin combustibles. Las estaciones, las pocas estaciones de combustible que había en Dajabón el pasado jueves y tuvo inmediatamente que el Estado Dominicano mandar de parte de la refinería y de los representantes de las gasolineras un extra, ¿cómo se llama?, unos camiones extra para abastecer las estaciones allá en la zona de Dajabón. Ah, sí. Bueno. Ayer la novedad en Dajabón fue que una delegación de uniformados militares norteamericanos acompañados de algunos civiles visitaron la zona, cruzaron de este lado para ver el movimiento del mercado, preguntaron alguna cosa y mirando cómo era el desenvolvimiento de esta multitud que desde que estaban, desde la puerta cerrada ellos se detuvieron a ver lo que pasaba ahí. Yo me imagino que se fueron asombrados de ese desorden que se produce. Bueno. La verdad que es un gran desorden. Pero esos militares están ahí como qué, como militares o como turistas. No, no, no. Ellos llegaron la semana pasada a Puerto Príncipe en una especie de avanzada de grupos élites de diferentes instituciones a estudiar la situación de crisis y sobre todo a llevar la primera ayuda humanitaria en medicina para el cólera y alimentos. O sea que ellos están como en calidad de observadores. El problema es que hay un barco de la acuaria costera de Estados Unidos estacionado ahí desde la pasada semana en el Golfo de Puerto Príncipe que seguro tiene lo que ver con esa misión militar. Los americanos no van a terreno sin antes en vías avanzadas y cosas de ese tipo. Fíjate que andan desarmados. Y hay una situación que se va a presentar ya independientemente de que haya o no haya una intervención militar para pacificar Haití. La situación de un corredor humanitario está cuestión de días. O sea, eso es más rápido ya. En cualquier momento hay un despliegue militar para garantizar la llegada de combustibles y de medicamentos y alimentos en Haití. Eso es algo que para eso sí hay algún tipo ya de decisión tomada. Y hay logística y estructura que se han utilizado en el pasado reciente incluso en países de África, en Asia, en Euroasia. Ha habido casos ya donde hay disposiciones rápidas que pueden utilizar vías militares para abrir esos corredores humanitarios. Sí, se utilizó recientemente en la frontera colombo-venezolana unos grupos ahí que estaban sin alimento y se hicieron unos corredores efectivos. Sí, sí. Eso va a pasar en cualquier momento ya y ese tipo de presencia militar lo pronostica. Miren, otra noticia importante.